Me gusta también mucho, a mí me gusta todo de este negocio, me apasiona, pero esta parte me encanta porque es el momento en el que los invitados o las personas nuevecitas que llevan muy poco tiempo en el negocio y que apenas están empezando a recorrer este camino se dan cuenta que finalmente somos un ser humano común y corriente. A nosotros nos pasó particularmente a mí muchas veces cuando estaba ahí sentada comenzando nuestra calificación a plata, todavía no habíamos llegado a plata y yo veía las historias de los diamantes y de los oradores que traían y muchas veces pensé, yo había puesto todas mis esperanzas en este negocio y yo ahí sentada muchas veces pensaba, ¿será que a esta gente le pagan para que nos muestre esas fotos? Y yo ya estaba recibiendo dinero de la compañía, pero el temor que había en mi corazón al fracaso o a estrellarme me hacía tener esos pensamientos. Y también muchas veces pensé, cuando los escuchaba yo aquí mostrando las recompensas que habían obtenido por el negocio, cuando estábamos en momentos de frustración, yo ahí sentada pensaba, claro, pues es que para ellos es muy fácil, es que ellos tienen carro, es que ellos tienen empleada que les cuide la niña, es que ellos no tienen deudas. Y uno ahí sentado cree que todo el proceso fue como lo vamos a mostrar ahora. Pero antes de llegar a diamante tuvimos que vivir un proceso y enfrentarnos a ciertas situaciones que quizás tú ahí sentado las estés viviendo hoy. Entonces me encanta esta parte porque es donde se genera como esa identidad y el mensaje final de la historia es simplemente hacerte ver a ti, que si nosotros pudimos, tú también lo puedes lograr. Y hay un dicho, yo no sé quién se lo inventó, pero me encanta también mencionarlo y es que como tú estás hoy, nosotros estuvimos y como nosotros estamos, ustedes estarán. Los dejo con Edwin para que les cuente esta primera parte. Bueno, la historia en tu ciudad, hay que saber qué contar, porque no puedes decir mentiras. Y te digo, hay que saber qué contar y no te vamos a decir mentiras y nunca se dicen mentiras porque te estamos hablando de una realidad que quizás para ti como nuevo, pues la conclusión que saques ahora al salir de aquí es, y me van a decir que vendiendo jabones uno puede vivir así. Recuerda que entenderse tiene un tiempo, entonces no es vendiendo jabones, pero eso es lo que te dice tu mente. Y te digo eso porque Paula cuando arrancamos en el proyecto, pues lo debatió mucho. Lo debatió mucho porque ella no entendía y se estaba preparando como empleada. Y yo te quiero decir algo que es una filosofía de vida que hemos tomado últimamente y es ver nuestra vida como una película. O sea, es como si usted estuviese viendo la película de su vida. Entonces en cada momento de cosas que estamos haciendo, pues queremos tener la conciencia de que estamos haciendo y como si eso fuera una película, o sea, estarlo disfrutando. Porque uno a veces se le va la vida viviendo como que la vida de otros. O pasando momentos que no se tienen en cuenta detalles y a uno se le va yendo la vida y uno no se da cuenta que le está yendo la vida como si tuviera muchas. Mira, la educación en este proyecto te va a permitir descubrir algo y por eso les puse ese título. Descubrir que tu vida es como una película. Y en muchas películas he visto que dicen que cuando uno se muere te pasan toda la película de tu vida en un momentico, como lo que fuiste, el resumen. Y que tú das el último suspiro y dices, valió la pena. O tú puedes dar el último suspiro y decir, y ese era yo, yo no viví. ¿Por qué? Porque por falta de agallas para tomar las oportunidades que la vida te está poniendo enfrente. Mire, ustedes están al frente de esta gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque la vida sabe que usted está listo. Y lo más bacano de esta oportunidad es que te va a despertar para que tú seas el protagonista de la película de tu vida. Porque aunque no creas, hay gente allá afuera que en la película de su vida salen como extras, por ahí escondiditos. Tú eres el autor y el protagonista principal de esa película. Y como en todas películas hay un momento de arranque para nosotros, la primer película que rodamos desde que tomamos esa conciencia, nosotros la llamamos El Despertar. El Despertar fue ahí sentado como muchos de ustedes. Despertar frente a una oportunidad que nos podía hacer los sueños realidad. El sistema educativo te va a generar hambre de ganar. Te lo dije ahora. ¿Qué es hambre de ganar? Hambre, necesidad de usted sentir que esos sueños que tenías de muy niño, si Dios te los puso en tu corazón es porque sí se pueden hacer realidad. Y que tú empiezas a educarte en este proyecto, empiezas a desarrollar esa conciencia y empiezas a darte cuenta que los sueños sí se pueden hacer realidad. Y ahí es cuando tu corazón empieza a vibrar diferente. Cuando les decía ahorita de morir de hambre de ganar, es que aunque tú no creas, hay gente que muere en vida porque renuncian a la posibilidad de hacer sus sueños realidad. Y se dice que la persona que no tiene sueños está muerto en vida. Lo dicen en varios libros. Dios te tiene en este camino porque estás listo. No lo dudes. Ahora, en el proceso te vas a enfrentar a lo necesario para llegar a hacer tus sueños realidad. Y en el proceso, no es en la llegada, en el proceso vas a ir realizando tus sueños. Esta película, el despertar comienza en el 2008, donde una pareja de novios que se habían conocido desde la infancia, porque nuestras mamás se conocían. Yo conocí a Paula cuando la vi la primera vez tenía como 11 años, pero ahí no me gustó pues. No era tan bonita. Y éramos amiguitos. Yo era pues mucho mayor. Yo le llevo, ¿cuántos años te llevo? No importa, güey. Nútrala y te va retrocediendo en el tiempo. Tómese una foto cuando usted arranca el negocio y una foto cuando sea diamante para que usted diga, y ese era yo. Ahí no hay fotos. No, no mostremos esas fotos. Y se conoció con un muchacho que ya traía hambre de ganar en la vida, muy inquieto, buscando en negocios tradicionales. A mí ya me habían presentado esta oportunidad antes y hace como 15 años. Y la persona que me la presentó, yo le pedía muchos audios. Y mi hermano y yo éramos matados escuchando audios de Amway. Pero decíamos, esto aquí no funciona, pero son bacanos. Me quedó grabado en el corazón que esto era una gran oportunidad. Pero mi supermentalidad del siglo XX me decía que eso no le funcionaba sino a los cubanos y algunos inmigrantes de Estados Unidos, que eran los que escuchábamos en esos audios. A Luis Carrillo, a Luis Costa. Torres era matado a mi hermano escuchando y yo también. Y usábamos esos audios porque en esa época estábamos emprendiendo el negocio, la empresa tradicional, y esos audios nos daban una fuerza. Yo escuchaba a Luis Costa y yo salía a comerme el mundo, a visitar clientes y yo decía, yo voy a ser diamante pero con este negocio. Y no desistimos porque estábamos conectados con unas personas que pues no habían entendido y entonces estaban liderando gente que menos iba a entender. Y fuimos como a dos seminarios y nos gustó el ambiente pero no nos veíamos todavía haciendo esto. Un día, en octubre del 2008, me timbra el teléfono y me dicen al otro lado, él todavía no tenía carro, tenía un cupecito. Mira, vos no me conoces a mí, mi nombre es Mauricio Correa, pero conoces a fulano de tal, al que me había prestado los audios. Y te tengo una gran oportunidad, ta, ta, ta. Estaba contactando, estaba haciendo llamadas, estaba trabajando la lista. Él era platino, con Ana María. Y de una le dije, eso es Samway. Y me dice, sí. Y entonces yo le contesto, ah, yo ya sé cómo funciona eso, yo ya estuve. Yo ya sé cómo funciona eso, Mauricio. Me dice, mira, si tú supieras cómo funciona eso. Él me dice que al otro lado estaba muerto del susto. Porque le habían puesto un chulito a la lista que le mandaron, el que le mandó la lista la mandó por un correo electrónico desde Guatemala. Porque cuando le dieron el plan al otro día, se fue a vivir a Guatemala. Y el nombre de Edwin Torres estaba con un chulito y decía, emprendedor, empresario tradicional, le encanta el sistema de ambos. Y entonces te dijo, este es. Y me llamó y yo le dije, bueno, pues, ah, porque me dijo, nada, perder, con ver la oportunidad, mi papá es diamante, tenemos resultados. Y si vos supieras de esto, quizás podrías llegar a ser un diamante que representara la industria. Nosotros lo hacemos bien hecho. Yo le dije, listo, démonos una cita. Inmediatamente esto le va a pasar a todos ustedes. Miren, para mí Mauricio Correa no se llamaba Mauricio Correa, se llamaba Mauricio Amway. Yo le dije, Mauricio Amway. Usted sabe por qué le ponen a uno el nombre, le cambian el apellido. Para cuando le devuelven la llamada a uno decir, ah, no le contestemos. Ahí está ese Amway otra vez. No es ese Amway. No es Amway. Es la vida la que te quiere mostrar algo. Y yo te voy a decir una cosa. Tú no estabas buscando a Amway, yo tampoco. Amway me encontró dos veces y en la segunda la cogí. Pero me le escondía la oportunidad porque a esa cita no fui. Y cuando Mauricio me llamó a confirmar la cita, le dije yo a Paula, vea, ahí está llamando. Ay, no, no. No, no, no le conteste, no le conteste. Ni más faltaba. Bueno, arregló la vida metidos en ese negocio de jabones. Y yo, no, Paula, a mí me da pena. Pa' qué. Quío Mauro. No, Quío Mauricio. Yo no tenía confianza en esa época. Edwin, ¿qué pasó? No, es que yo estoy muy ocupado, yo tengo una empresa, a mí me va muy bien. Pero eso decimos todos, pues. Eso le van a contestar a usted. ¿Cuadramos otra cita? Sí. ¿Ya vienen qué pasó? No fuimos. Y yo creo que allá arriba decían, ay, hermano, ¿cómo le mostramos a este? Démosle la última oportunidad. Mauricio me llamó la tercera vez y él me cuenta que Ana María se dio cuenta que me estaba llamando ya tres veces y Ana María le dijo, de ese postura, llame a otro, le va a seguir rogando a ese tal Edwin Torres. Que Mauricio era como, lo regañó. Pusimos una tercera cita. Ah, bueno. Y el que invitó a de Guatemala se dio cuenta que habíamos quedado mal a las dos citas y se nos aparece en la oficina en el obelisco. Cinco de la tarde, la cita era a las seis. Y a mí me dio, y yo dije, este man que está haciendo aquí, vine a darme un plan aquí. Es que no, Edwin, venga, vamos. Yo los llevo donde Mauricio. Mauricio, ¿se acuerda que en esa lista han puesto un asterisco? Yo los llevo donde Mauricio para que vea el plan. Y entonces Paula ahí mismo se montó en el paseo y él mismo se fue detrás de mí y dijo, yo me voy detrás de usted porque yo sé que usted es capaz de decirle que sí. Pero berraca. Brava. Se me arregló la vida ni en dos jabones y uno sin terminar la universidad. No. ¿Qué nos irán a poner a vender? A ver, llegamos al negocio tradicional que tenía Mauricio. Y la verdad, le voy a decir la verdad. Yo le veía el brillo en los ojos. Primero Mauricio, Ana María apareció el ratico. Yo le veía el brillo en los ojos a Mauricio y a mí eso me conectó. Me dio un plan de dos horas y media, más maluco. A mí me auspició en los primeros cinco minutos que me dijo, no, vamos a ser diamantes y esto se hacía así. Yo le veía el entusiasmo de chiquitiqui. Yo me imaginaba un man, no, un chiquitico ahí. Parecía un niño, es que Mauricio tiene cara todavía de niño. Parecía menor de edad. Y yo decía, este man sí la ha cogido por donde es. Vean, los primeros cinco minutos yo ya estaba adentro. A los quince minutos yo estaba afuera, yo no sabía qué hacer. Y me dices, dos horas. Y yo listo, ¿y qué más hay que hacer? Espere, espere, espere. El video de reconocimiento de Rodrigo Correa. ¡Wow! ¡Qué algarabillo ahí! A mí me daba como pena ajena. Pues yo no entendía ya todo ese rollo. Y él dijo, con este fue. Casi me raja con ese video. Porque yo no sabía quién era Rodrigo Correa. Yo decía, esta gente pare de fanática. Yo no entendía. Muchas veces esa era la realidad. Yo no entendía todo este rollo. Eso le puede pasar a usted. ¿Por qué les cuento eso? Porque Mauricio también dio planes malucos. Mauricio le tocó hacer llamadas. A Mauricio le tocó sacarle listas a prospectos que no vivían aquí. Y él me dice, Edwin, yo te llamé porque ese man me dijo, a ese pelado le encanta el sistema educativo. Y ustedes saben que a un empresario cuando le dicen a fulano le gusta el sistema educativo, uno dice, ay, ya hay buen prospecto. Por lo menos tiene la mente abierta. Y entonces le dije, lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Y de una me dijo, listo, hay que montar 400 puntos. Y ya Paula retorcía al lado. ¿Cuánto vale eso? Un millón. Ya lo cogieron. Pero bueno. Yo les cuento eso porque él me decía. Vamos a andar en vehículos de gama alta, Edwin. Es que esos vehículos son diseñados para soñadores. Y a este negocio le pasan los sueños en realidad. Yo me acuerdo del entusiasmo que tenía Mauricio en Eplan. Y yo digo, qué bacano la inocencia del nuevo. Eso no se puede perder. Y me decía, imagínense que nuestros hijos van a conocer el mundo sin nacer. Y yo como, yo no entendía eso. Y empezó a hablarme porque como yo me entusiasme, cuando uno está nuevo y se le entusiasma el prospecto, uno le sale la ropa. Y él le, ay, no lo quiere dejar ir. Bacano. Pero yo te cuento eso porque a uno le dicen, ¿y cómo doy planes? De planes. Diamante, ¿y usted cómo hago un plan? Y yo, ¿cómo me salga? ¿Y usted cómo hace? Pues después de, hermano, haber dado planes de dos horas. Mire, yo salía a dar planes y llegaba a la casa desgastado. Es que yo daba planes de dos horas. Y a mí se me estaban dur... A mi hermano le tocó. En la oficina del obelisco yo tenía un tablero y yo ponía los prospectos. Y el flujo del cuadrante. Y después seguía otra parte. Y después otra parte. Cuando los prospectos se me estaban durmiendo. A mí me daba una piedra. Y empezaba a meterle más contenido a eso. Y a darle duro. Uno aprende a dar planes dando. También dimos planes muy malucos. Pero te cuento la mejor. De ese plan maluco de Mauricio salieron un par de diamantes. Y de planes malucos que yo he dado han salido diamantes. Porque ahí van en el proceso y van a ser diamantes. De planes dando. Mauricio ya les contó la compra de ese carro. No. ¿Cómo fue? Era en concesionario. No. Como él me había prometido que íbamos a andar en carros de gama alta. Cuando yo me di cuenta que él iba a calificar diamantes le dije. Vamos para el carro de gama alta. Y me dijo. Sí, Edwin. Y ustedes nos van a acompañar a comprar ese carro. Y entonces. En la foto estoy yo montado. Y Paula tomó la foto. Nos fuimos para la Audi en Las Palmas. Al olear el carro. No. Que un. El A6. El A4. Que tal, tal, tal. Y una pelada detrás. Como estos babos. La Mauricio iba con unos. Con unos crocs que él tenía. Como unos bands y medias. De jean. Y una camiseta esteñida. Que en esa época no él la quitaba encima. Que quede aquí entre nos. Sí o qué. Y yo iba peor. Sí, gamincitos. Y en la Audi en Las Palmas. Loleándonos un Audi. Y. Y nos tomamos la foto en ese. Y entonces ellos nos dijeron. Ese, Mauricio y ese. Tomemos la foto. Cuando le dijimos a la pelada. Cuando nos. Cuando él le dijo. Yo estaba detrás. Cuando me lo pueden entregar. La pelada inmediatamente preguntó. Ustedes qué hace. Pues de una vez se estaba asegurando. Y se me metieron los mafios. A comprarme carro aquí. Eso fue súper bacano muchachos. Pero cuando él nos dio el plan. Él todavía tenía eso en una visión. Y yo sabe por qué les cuento eso. Porque es una realidad. Y a usted lo está invitando alguien a esto. Me pongo nostálgico. A usted lo está invitando alguien a esto. Y puede que usted no le crea. Todo eso que le diga que él va a lograr. Porque todavía no lo tiene. Pero le voy a decir una cosa. Lo va a tener. Con usted o sin usted lo va a tener. Porque esa persona ya entendió. Que los sueños. Si se pueden hacer realidad. Les voy a decir porque me dio nostalgia. Porque me remonté en el tiempo. Y en esa época. Nosotros andábamos más de a tres. Pero estamos viviendo un rollo. Con la empresa. Con una cantidad de cosas. Que se los juro por Dios. Que yo llegué a pensar. Que esto. Yo llegué a pensar que. Que lo que me decían en la calle. En la casa. Ahí lo tienen vendiendo jabones para esos diamantes. Usted no se da cuenta que a usted lo enredaron en eso. A uno lo hacen dudar. Y no cree que eso no puede ser posible. Les iba a mostrar una foto de. Pero ustedes ya lo conocen. Del carro a nosotros. Ahí está afuera. Pero en ese momento. Uno duda. Y uno dice. ¿Será que sí? Uno los ve tan lejos. Y nosotros les hablamos como les hablamos. Sobre todo ahorita los líderes. Porque nosotros hemos vivido las mismas situaciones. Y no se tomen nada personal. No es personal. Es un proceso. Ay. Mi primer vez que lloro no es en nada. Yo molestando les digo a mis líderes en la oficina. Voy a una charla. Va aquí para que me crean. Voy a llorar y todo. Y me paso aquí. Mira no. Es bacano porque es la gente que te conoce. Y uno se conecta con el proceso que ha vivido. Nosotros les vamos a mostrar cosas de bacanas. Pero detrás de esas imágenes bacanas. Hubo situaciones. Y en esas situaciones malucas. Usted no toma fotos. ¿Para qué? Pero eso queda en tu mente. Y son tan bonitas las cosas que te trae este proyecto. Que lo maluco se te va a olvidar. Agradecele a la vida. Cada reto que te está poniendo. Porque yo sé que has llorado solo. Y le has pedido una oportunidad a la vida. Gran. Y aquí te la están presentando. Lo que pasa es que se llama Amway. Y tú no entiendes cómo funcionaba Amway. Pero vale la pena que te des el espacio a entenderlo. Y para dejarlos con Paula. Les voy a mostrar lo que yo veía loco. De lo que me decía Mauricio. En estos días me di cuenta que era cierto. Ahí está Pablo. Conociendo los Emiratos Árabes. Había estado en México. República Dominicana. Estuvo en París. En la barriga de la mamá. Y eso que me decía ese loco chiquitico. Al principio que yo no entendía. Que nuestros hijos iban a conocer el mundo sin nacer. Hoy está el segundo hijo de ellos conociendo México. En el vientre de Ana María. Muchachos. Esto es de locos. Hacer los sueños realidad. Es de locos. Y si algún día te dicen. Oiga pero usted está como rayando con eso. ¿Usted qué es lo que le dicen allá? A mí una vez me dijeron en la casa. Mijo usted fue que se enloqueció. Usted no ve la situación que está viviendo. Y vive muerto de la risa. Y uno como les explica a las mamás. Todo este rollo. Donde yo les hubiese dicho. ¿Dónde íbamos a llegar hoy? Se hubieran preocupado más. Entonces uno se queda callado. Y sigue construyendo en el proceso. Y le va a dar la oportunidad a Paula de que se defienda. Pero antes. Venga Pau. Yo les muestro esta foto. Porque yo dije siempre que yo no me iba a casar ni iba a tener una familia. Porque me daba miedo. Porque yo veía mi futuro muy incierto. Pregúntele usted a la gente hoy. ¿Usted qué va a vivir después de los 40 años? Y se lo juro que la mayoría de la gente de lo común no tiene ni idea. Y muchos están esperando que el empleo se componga. Eso va para peor. Pensiones ya no hay. Y la gente no tiene ni idea. Muchas personas tienen negocios tradicionales como el que yo tenía. Y por falta de un poquito de educación no saben que las megatendencias van a llegar a acabar con todos esos negocios. Y son tendencias. En este negocio, en este proyecto, ahí sentado en una convención, yo una vez me puse a llorar despidiendo mi negocio. Y yo dije, eso no va para ningún lado. Me tocó arrancar. Hoy, la empresa que yo tuve es un negocio de garaje. Llegó donde me dijeron que estaban llegando los laboratorios dentales. Está por allá metida en un garaje. Y hay personas, los que se rieron cuando les di el plan, se quedaron con ella. Uno de ellos me dijo en estos días, Edwin, ya te entiendo. Esto nos funciona porque nosotros no tenemos empleados. Ellos son los autoempleados. Entre todos, se asociaron y la compraron. Yo llegué a pensar que eso no lo iba a poder vender. Pero como ellos, el día que les di el plan, se dieron cuenta que yo le estaba apuntando algo diferente, se les ocurrió la brillante idea de comprarme de chicharrón. Y yo dije, pues buenísimo, se los vendo. Se los fío. El mes pasado pagaron la última cuota. ¿Sí o qué, Carlos? Y allá están. No está mal. Pero recuerden, esos negocios, la tendencia es que no dan para vivir. Dan para sobrevivir. Los dejo con Paula. Cuando Mauricio le hacía las llamadas a Edwin, es cierto que yo le decía que no contestara. Y yo sé que a ti quizás te pasó, o tú nuevo, que estás ahí hoy sentado, también te pasó. Y muchas personas que ustedes van a contactar afuera, de entrada les van a decir que no. Y es porque en lo tradicional no nos educaron ni nos enseñaron que había tanta grandeza en un negocio como el network marketing. Es más, yo estaba estudiando, cuando Mauricio contactó a Edwin, estaba haciendo sexto semestre de administración de empresas, y yo nunca había escuchado a Edwin, no sabía lo que eran las redes, no sabía lo que eran los multiniveles. Entonces, la imagen, la primera imagen que yo tenía y que se me venía a la mente cuando escuchaba a Anway era venta por catálogo. Pero, pues yo no me estaba, yo no estaba estudiando administración de empresas porque soñara con ser vendedora de catálogo, ¿cierto? Entonces, yo le decía a Edwin, no contestes, no contestes, no contestes. Además que yo vengo de una familia tradicional, no es una familia rica, tampoco la familia más humilde, es una familia normalita, clase media, donde mi papá fue empleado de una compañía durante 25 años. Él entró siendo bachiller, sin tener ningún título profesional, hizo carrera dentro de la misma compañía y lo fueron ascendiendo. Esas eran las épocas maravillosas del empleo. Entonces, mi papá toda la vida me decía, mija, estudie, sea muy buena estudiante, asegúrese de ser la mejor, para que cuando se gradúe consiga un buen empleo, que le pueda dar la calidad de vida que nosotros le brindamos a usted. Y, pues realmente yo sentía que vivía muy bien, nunca me faltó nada, tuve todas las cosas básicas, pero cuando uno no conoce cosas más grandes, uno se siente que es el más. Entonces, cuando Mauricio llamaba a Edwin, yo le decía a Edwin y yo, Edwin, no, ahora sí, pues lo único que nos faltaba, vender por catálogo. Para los que no saben, bueno, ya Edwin mostró ahí la foto, tenemos tres hijos. En esa época, Isabela tenía tres años de edad y yo venía en un proceso por ahí de aproximadamente cuatro o cinco años, muy cansada de la vida, tenía apenas veinticinco años, pero estaba muy cansada, me sentía realmente muy agotada, porque yo me levantaba todos los días, a las cuatro de la mañana, me iba a clase de seis, salía a clase a las diez de la mañana, me iba para el empleo hasta las nueve, diez, a veces once de la noche, salía nuevamente del empleo, cogía el metro, me iba para mi casa y cuando llegaba Isabela ya estaba dormida. No tenía tiempo de verla, aparte del empleo, yo me rebuscaba con cositas, hacía chocolates, vendía ropa, vendía perfumes, vendía accesorios, bueno, hacía de todo. Porque ese ingreso que yo recibía como empleada no era suficiente para mantenerme a mí misma y mucho menos para darle la calidad de vida a mi hija Isabela. Entonces, cuando nos muestran esta oportunidad, cuando Mauricio llama a Edwin, Edwin, es cierto que yo sí estaba buscando oportunidades, pero no este tipo de oportunidad. Yo, es más, yo ya le decía a Edwin y yo, Edwin, yo tengo una prima en Estados Unidos y yo le decía a Edwin, vea, yo creo que lo mejor va a ser como que yo vaya empezando a hacer papeles y yo me voy para Ondelina, ya hay más oportunidades de vida. de aquí a que yo tenga en Colombia, a que yo consiga todas las cosas que quiero, a mí se me va a ir la vida completa y no voy a conseguir nada. ¿Por qué? Porque en el proceso, cuando yo quedé en embarazo, mis amigas de la universidad se adelantaron, gracias a Dios, y entonces ellas terminaron primero sus carreras y yo hablaba con ellas y me decían, no, ya me gradué, estoy haciendo la práctica o conseguí mi primer empleo. Y yo, ay, qué rico, ¿y qué? ¿Cuánto te están pagando? Eh, no, millón doscientos, ochocientos, novecientos, y yo me colocaba a hacer cuentas y yo decía, Dios, ¿cómo hacen para vivir con eso? Entonces, me cuestionaba mucho y cuando Mauricio se apareció ese día en la oficina, les voy a decir la verdad, mi mayor sueño era graduarme de administración de empresas para ejercer en la empresa de Edwin todo lo que había aprendido y repartir la empresa por todo Colombia y abrir sucursales en todas partes. Entonces, yo no quería que Edwin se me desenfocara de la meta. Entonces, es más, en ese momento estabas haciendo los trámites para certificar a Mazden. Entonces, bueno, yo le dije, no, venga, vamos, porque usted como es, se deja enredar. Miren, las sorpresas de la vida, cuando nosotros llegamos a la oficina, en esa época era Recelec, que tenían Mauricio y Ana, Ana María no estaba, estaba con la abuelita llevándola una cita. Cuando nosotros llegamos, Mauricio nos atiende y yo me sorprendí mucho porque mi primera percepción de Mauricio no fue la de un vendedor de jabones, que era lo que yo tenía en la mente, sino un joven empresario que tenía, en esos momentos no tenía todo lo que tienen hoy, pero tenía la calidad de vida que yo llevaba cinco o seis años buscando. Y yo dije, bueno, aquí hay algo grande, vamos a escuchar. Entonces, escuchamos el plan, arrancamos el negocio, realmente muy emocionados, muy esperanzados, pero en el proceso, o sea, te vas a enfrentar a diferentes sentimientos y es normal. Unas veces estaba demasiado emocionada y quería darlo todo por calificar a plata, pero cuando veía el proceso, cuando veía el precio que tenía que pagar y los nuevos hábitos que tenía que implementar en mi vida, miren, yo lloraba de la ira, porque a mí se levantaba a las seis de la mañana a ponerme en sistema y yo me revolcaba en esa cama y yo decía, este fanático, y me decía, es que hay que educarse, es que hay que educarse. Y me decía, bueno, el primer seminario, como a la semana de haber entrado al negocio, el primer seminario con Pepe Cohen, y yo, ah, bueno, sí, listo, vamos, y me dice, bueno, pásenme los 25, y yo como así, y me dice, es que hay que pagar, y yo, hay que pagar, y me dice, pues claro, hay que pagar para entrar al evento, y yo como así, Edwin, nosotros les vamos a vender a ellos y fuera de eso les tenemos que pagar para que nos capaciten, qué cosa tan ilógica. Entonces, miren, las cosas tan básicas y se las cuento, de pronto no porque a ustedes les pase, pero les van a entrar en el grupo gente que les va a pasar eso. Entonces, sepan los guiar que posiblemente es un diamante que tienen ahí. Y arrancamos, yo tenía en esos momentos un sueño muy grande y era mi hija Isabela, que ustedes la ven ahí, es la de la mitad. Cuando Isabela nació, yo no tuve la oportunidad de disfrutar a mi hija y de ejercer ese papel de ser madre, porque estaba ocupada estudiando, estaba ocupada laburando, estaba ocupada consiguiendo el dinero para el sustento de ella del día al día. Y yo llegaba a mi casa todos los días por la noche y yo la veía dormida y yo me sentía realmente muy frustrada, porque yo estaba viendo que Isabela se estaba convirtiendo en una niña que yo no quería que ella fuera. Pero es que a Isabela no la estaba educando la mamá, a Isabela la estaba educando la televisión, la estaban educando las vecinas, la estaba educando todo el mundo, menos yo. Entonces, mi primer sueño grande, y aquí me disculpan los hombres, yo lo voy a hablar un ratico a las mamás, mi primer sueño grande fue convertirme en madre de tiempo completo y poderle brindar a mi hija todo lo que ella necesitaba. Miren, a mí me preguntan muchas mujeres, ay no, pero usted cómo hacía, y con Isabela, y qué le tocaba hacer, qué me tocaba hacer, hacer lo mismo que si tuviera un empleo. O si tú consigues hoy un empleo y te dicen que te van a pagar 3 millones de pesos, entonces tú dices que no puedes porque no tienes con quién dejar a tu hija. Y tú necesitando esos 3 millones para pagar el arriendo, el mercado, la EPS, el colegio, y tú vas a decir que no puedes. Eso es mediocridad. Y es fatal poner a los hijos como excusa. Nosotros arrancamos nuestra calificación de diamante cuando Celeste tenía un mes de nacida y no teníamos empleada ni niñera. Y yo me sentaba a hacer los cierres de mes con Isabela en un cojín, alimentándola y montando puntos en el computador. ¿Saben por qué? ¿Eh, con Celeste? ¿Saben por qué? Porque yo tenía claro que ellas eran la razón para hacernos diamante, no eran la excusa. Entonces, si tú estás ahí hoy sentada, si tienes un empleo y te dicen que después de tu empleo se van a reunir dos horas con tu equipo de trabajo, hacer llamadas para contactar, y tú dices que no porque no puedes dejar a tu hijo dos horas más solo, tú no has entendido este negocio. Porque es que eso es temporal. Yo me demoré tres años con Isabela, buscando cada ocho días quien la cuidara, buscando todos los días qué hacer, en bus, para arriba y para abajo con ella, a las cinco y seis de la mañana, para llevarla donde mi mamá, para recogerla a las diez de la noche. Y Sara me decía, mamá, otra vez en bus, ese bus tan lleno, ahí nadie lo va a sentarse a uno. Y yo, Isa, toca, hágale pues mamita, hágale, hágale que toca. El sueño estaba claro. Y muchas veces, miren, Evin les decía ahorita, cuando uno entra a este negocio, uno hace una lista de los mejores amigos, los familiares, y uno dice, no, con estos me hago triple diamante. Y esas personas, son las primeras personas que te van a señalar, y te van a juzgar, y te van a criticar. Y si tú no tienes tu sueño lo suficientemente claro, esas personas te van a sacar del proceso. Esas críticas te van a hacer desistir. Pero yo lo que hacía era que cogía todas esas críticas, y todos esos juicios, y con eso fui construyendo la base en la cual construí lo que tengo hoy en día. Y yo decía, con más razón, tengo que hacer que esto me funcione, porque no les voy a dar la razón. Y muchas veces, saliendo de eventos como estos, ¿cómo sale uno de aquí? Motivado, María. Y salíamos de eventos como estos, y yo me, vea, recuerdo un día que me fui a recoger a Isabela, y me la cuidaban las tías, bueno, me la cuidaban, se reunían todas las tías, los domingos. Y llegué a recogerla y me dice, yo le decía a ella, porque ella me decía, mamá, otro domingo que me vas a dejar sola. Mamá, otra vez, mamá, tú nunca tienes tiempo para mí. Mamá, pero ¿por qué no me puedes llevar al cine? Mamá, mamá, mamá. Y ustedes creen que a mí eso no me dolía. Claro que me dolía. Y yo le decía a Evin, y yo a Evin, pobrecita, mi hija, es que veas que no, no, es que no hay quien la cuide. Y Evin me decía, Pavo, es temporal, es temporal, es temporal. Y nosotros no salimos, vamos a jugar con esto. Entonces, si tú estás aquí hoy sentado, si tomaste la decisión de hacer este negocio, si tienes hijos, si tienes claro el por qué, si tienes a tus padres vivos, mi amigo, no juegues con este negocio. No salgas a decir que estás haciendo el negocio y tú aparentar para que tu equipo de apoyo te vea y diga, ay, si este como trabaja. Porque finalmente el único perjudicado eres tú. Entonces, un día saliendo de un seminario como estos, llegamos a recoger a Isa y me dice, yo le decía, hija, tranquila, Isabela, le encantan los caballos. Y yo le decía, tranquila, Isa, que te voy a regalar caballos, vas a tener caballos. Todavía no los tiene, pero los va a tener. Y yo le vivíamos en un apartamento muy pequeño. Algunos lo alcanzaron a conocer, Juan y Carlos. Y yo le decía, Isa, vamos a vivir en una casa tan grande que tú vas a tener tu propia habitación. Y Isabela estudiaba en un colegio, eso era una jaulita. Y estudiaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando yo la iba allá al colegio, me decía, mamá, es que ese colegio huele maluco, es que allá no hay donde jugar. Y yo le decía, vas a estudiar en un colegio campestre, donde tengas tu espacio para desarrollarte como tú quieres. Y ella lo tenía claro. Y un día saliendo de un seminario, que eso era lo que les iba a contar ahorita, cuando llegué a recogerla, me dice, mamá, estaban todas reunidas. Y estaban diciendo, que pobrecita la niña, que no tiene papá, que no tiene mamá, que otro fin de semana que la dejaron sola, que no hay quien la saque al parque, y la niña escuchando todo eso. Entonces la niña les dijo, pero es que mi mamá está trabajando, porque ella me va a regalar una finca llena de caballos. Y entonces le dice un familiar muy querido, ¡juá! ¡Qué risa! Será una marranera en robleo, para que les eche aguamasa todo el día. Y cuando ella me dice eso, me dice, mamá, es cierto, tú no me vas a regalar caballos, tú me vas a regalar esmarranos. Miren, ustedes no saben lo que yo sentía. Y ustedes tienen que ver, ese familiar, cuando calificamos diamante, sentado, en el deck de mi casa, mirando para el lago, y diciéndole a Edwin, ¡uy, parce! Yo tengo que hacer este negocio. Después de que fueron unas, de las principales personas que más nos juzgaron, no te dejes frenar de esas cosas. Te vas a enfrentar a muchos obstáculos. Vivimos situaciones económicas, como les decía, y ahorita, muy difíciles. Ni mi equipo de apoyo, ni Ana María, ni Mauricio, yo creo que las conocieron después de que calificamos diamante. Porque siempre tuvimos claro que teníamos que salir a construir con buena actitud. Que teníamos que ser fuertes emocionalmente. Y me tocó muchas veces ver a Edwin limpiándose las lágrimas en el carro para ir a dar un plan. Pero no nos dejamos frenar. Y Mira, hay una realidad que tú estás viviendo en este momento en el negocio. Quizás estés frustrado. Quizás se te fue un grupo. entero. Quizás llevas dos años dándole y la gente no te entra. No sé, tienes problemas económicos, problemas familiares, pero hay una verdad y es que tú vas a ser diamante. Y con esa verdad es que tú te tienes que conectar cuando salgas a dar los planes. Con esa verdad es que tú te tienes que conectar cuando te sientes a hablar con tu equipo y a hacerles los enfoques, no con la realidad que estás viviendo. porque si te sientas a construir desde tu realidad no vas a inspirar la gente. Y este negocio y en este negocio las personas te siguen cuando tú logras inspirarlos. Edwin se sentaba y me decía vea, vea, es que yo sé que vamos a ser ricos porque yo todo el día hablando de riqueza y hablando de la gente de prosperidad y nosotros en esta situación tan horrible. Y la gente nos entraba, nos entraba al negocio y la gente nos veía y era como que como que uy sí, es cierto. Y calificando Esmeralda vivimos situaciones difíciles y ni nuestro equipo se dio cuenta. Y todo el tiempo estábamos con ellos. Pero situaciones muy difíciles. Pero finalmente las recompensas llegan. Yo quiero que te quiero pedir que hoy cuando llegues a tu casa te preguntes si esta fuera mi última noche ¿qué sería eso? Que me que me revolcaría el corazón por no haberlo logrado. Ese es tu sueño. Que tú digas ¿cómo va a ser posible que yo me voy a morir hoy y no haya sido capaz de lograr tal cosa? Yo decía ¿cómo va a ser posible que yo me vaya a morir sin dejarle el futuro asegurado a mis hijos? ¡Qué miedo! Yo morirme y ¿quién iba a responder por mis hijos al siguiente día? ¿Quién les iba a dar la vivienda? El colegio, la alimentación, la salud, el estudio, todo. A mí eso me preocupaba mucho. Entonces ten claro siempre el sueño. Rodéate de personas de éxito. Lee biografías de personas de éxito. Miren ninguna persona que ha logrado cosas grandes en la vida las ha logrado en el primer intento. Los deportistas de alto rendimiento lo han tenido que intentar una y otra y otra y otra vez. Y si han tenido que levantar los cantantes. No sé, lean, lean las biografías de personas exitosas. y yo sé que el nuevo que está ahí sentado va a estar diciendo ay no, qué susto, me trajeron a este negocio a sufrir, mejor no lo hago. No, no es en este negocio. Es en cualquier meta que tú te pongas en la vida. Vas a tener que vivir un proceso. Vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que generar nuevos hábitos en tu vida. Vas a tener que hacer muchas cosas. Algunas te van a gustar y otras no. Pero las vas a tener que hacer si quieres ser exitoso en eso que tú tienes en mente. Y las recompensas van a llegar. Cuando nosotros estábamos calificando diamante los últimos meses siempre tuvimos el sueño de vivir en una casa en Llano Grande. Y cuando pasábamos por ahí para el aeropuerto o que uno se iba a pasear y yo le decía a Ebony ay tan rico algún día viviremos por acá. Pero les digo la verdad yo lo veía tan lejano. Yo veía súper lejano ese sueño. Y terminando nuestra calificación de diamante pues nosotros habíamos dicho que cuando calificáramos nos íbamos a cambiar para un apartamento más grande y que íbamos a contratar un diseñador de interior un decorador de interiores para que nos pusiera todo nuevo. Pues obvio nos tocaba porque no teníamos nada. Entonces nos tocaba poner todo nuevo y Ebony se metió un día por la noche en internet y pone en Google decoración de interiores y nos salió la imagen de una casa casa disponible en Llano Grande y yo vi las fotos de la casa y yo y una página que ni conocía y yo le dije no Ebony eso debe ser eso debe ser algo viejo yo no creo que esa casa esté disponible entonces me dijo será que no y yo no ¿vos crees eso tan bonito va a estar ahí disponible? No eso debe ser algo viejo y estábamos buscando la decoración de interiores sin embargo pues anotamos el teléfono llamamos al siguiente día y nos dicen si la casa está disponible yo siempre soñé con una casa con lago siempre y en las carteleras de sueño miren yo tengo una ley de la atracción increíble porque siempre he sido muy soñadora y en las carteleras de sueño yo siempre pegaba la imagen y Ebony me decía pao casa con lago nos va a tocar irnos a ir a Estados Unidos aquí donde eso no existe aquí mira este apartamento tan bonito y yo no déjeme la casa no me la quite miren ustedes no saben la sorpresa que nosotros sentimos lo que yo sentí en mi corazón cuando yo entré a esa unidad cuando entro a la casa y atravieso toda la casa y me encuentro con ese lago al fondo yo decía wow no lo puedo creer ese día en ese balcón yo me puse a llorar y yo le dije a Edwin esta casa la tenía Dios guardada para nosotros y este negocio te va a dar dinero si te va a dar mucho si te va a dar más dinero del que tú piensas pero sabes que es lo más lindo que te va a dar la oportunidad de vivir momentos al lado de tus seres queridos que no tienen precio ustedes no saben lo que yo siento cada mañana que yo me levanto en mi casa al lado de mi esposo al lado de mis hijos y saber que tengo todo el día para disfrutarlos miren yo me paro en ese balcón y miro ese arbolito que está ahí ustedes lo ven y es un árbol normal pero yo veo ese árbol y a mí ese árbol me transmite paz me transmite recompensa me transmite tranquilidad y para mí el pin el pin de diamante no es simplemente un pin es la finalización de las deudas es la finalización de la angustia es la finalización de la desesperanza es la finalización de una cantidad de situaciones que vivimos que casi terminan con nuestro matrimonio y cuando tomamos la decisión de calificar diamante yo sabía yo sabía que si ese año no nos íbamos diamante de ese año no pasábamos Edwin y yo juntos ¿saben por qué? porque cuando en un hogar entra la crisis cuando en un hogar falta el dinero cualquier problemita así de pequeño se vuelve gigante o sea casi que ni quieres ver a tus hijos tus hijos gritan y a ti te estresan y esos defectos que tu pareja tenía cuando eran novios ahora lo ves y no lo quieres ver ni en pintura y la situación que estábamos viviendo era tan horrible que yo sabía que si ese año no hacíamos el diamante eso no iba para ningún lado mujeres yo las quiero invitar a que trabajemos de hombro a hombro con nuestras parejas los que hacen el negocio en pareja porque muchas veces estamos ahí como un adornito como un llaverito y no estamos aportando al proceso y queremos calificar esmeralda y queremos calificar diamante pero queremos que ellos sean los que den los planes que ellos sean los que hagan las llamadas que ellos sean los que hagan el enfoque que ellos sean los que hagan todo y nosotras que estamos haciendo motivando ahí dando aplausitos si es que el motivo más grande lo tenemos nosotras yo tenía claro que nunca quería depender económicamente de un hombre y desde el principio me puse hombro a hombro con Edwin a trabajar y cuando tomamos la decisión de irnos diamante Edwin no estaba determinado si o no Edwin Edwin no estaba determinado y yo le decía amor pero ahí me decía pero de adonde pero muéstreme el grupo pero pa pero si no pero es que vos si sos ilusa y listo y calificamos un mes y como vamos a sostener los otros cinco meses y yo le decía amor las cosas se van dando las cosas se van dando vamos que somos capaces vamos que somos capaces pero a mi me tocó con Celeste de un mes de nacida empezar a darle la talla y a demostrarle que él tenía una co-equipera que estaba dispuesta a darlo todo y a dejarlo todo en la carrera la verdad hace diez años once años ahí en ese kiosco de esta universidad si a mí se me hubiese aparecido un brujo y me hubiera mostrado lo que iba a ser mi futuro yo hubiera salido como un loco a buscar a amor a ver quién me metí pero así no fue ahora tú estás ahí sentado y nosotros te estamos mostrando tu futuro nosotros sabemos que ya te montaste en tu película y sabemos que hay cosas que quieres lograr sabemos que ya te visualizaste con tu familia mostrándote ante el mundo como un ganador ¿por qué estábamos viviendo cosas difíciles? quizás la gente que me conocía dice pero esa empresa iba bien mira cuando yo empecé a entender para dónde iba ese negocio empecé a cerrar créditos empecé a dejar de endeudarme hay una cantidad de gente de afuera con negocios tradicionales que no hacen sino endeudarse porque ellos dicen esto el año entrante compone y cada año le pone peor y uno más endeudado y le dije a Paula nos vamos a apretar no me voy a endeudar más y voy a empezar a buscar opciones porque no quiero dejar mi futuro ahí y sobre todo no le quería negar la llegada pues Isabel ha llegado a nuestra vida que ha sido una bendición pero no le quería negar la llegada un regalo de Dios a mi vida por cobarde por creer que me la sabía a todas y la vida se va a encargar de probarte a ver si esos sueños que quiere hacer realidad si los quiere hacer realidad y te voy a contar algo cuando tú despiertas frente a la vida y le pides cosas grandes te empiezan a aparecer los problemas y uno dice oíste pero esto nunca me había pasado y mira se me juntó todo hay gente que me dice ve me pasó se me está juntando todo yo te quiero dejar un mensaje la vida no te golpea para hacerte daño la vida te va a dar golpes para que despiertes y te va a cerrar puertas porque te tiene un camino cuando Paula me dijo hagámonos diamantes yo dije no espere que me van a hacer un préstamo de 120 millones yo cuadro esta empresa y arrancamos a mi me negaron el préstamo por todos lados yo tenía los mejores co-deudores y la vida me decía no te quiero más endeudado pero yo no lo veía en ese momento la vida me decía no te quiero debiendo más plata no te quiero dándole trabajo a cuatro o a cinco te queremos como diamante dándole oportunidad a miles de personas si a mi me hubiera salido ese préstamo hoy se lo juro no seríamos diamantes allá estuviera enredado cada que la vida te cierre puertas tu misión es entender por qué te las estás cerrando y los problemas que te va a poner a resolver se tienen que resolver nunca te va a poner obstáculos más grandes que los problemas que te pone y un día vas a entender por qué te los puso vas a agradecer por todo lo que viviste y vas a entender por qué te pasó lo que te pasó nosotros te mostramos nuestro estilo de vida porque sinceramente este es tu futuro y lo que dijo Pablo ahorita se lo escuchamos a Giovanna y a Paco Bazán como tú estás nosotros estuvimos y como nosotros estamos ustedes van a estar esa es la promesa de este negocio este es su futuro conocer el mundo ahí estamos en París ustedes ya han visto esto en las juntas ahí estamos tardeando en una playa en Miami ahí estoy viviendo mi hobby y te quiero decir algo nosotros vivimos en una unidad donde viven muchos empresarios y hay algunos empleados ahí yo sé que hay unos médicos cirujanos que son empleados pero ganan cuál es la diferencia y he notado que hay gente por allá de allá que lo mira a uno como y saludan y este ¿qué familia es? de los torres pero aunque me miran así cuando ellos están saliendo muy tempranitos a sus empresas o a trabajar en sus empleos yo estoy saliendo así casi que en pijama con mi helicóptero a volar helicóptero al lado del lago o a trotar o a pasear los niños con Paula y yo sé que muchos días nueve de la mañana comiendo fruta con los niños planeando el almuerzo con la niña que nos ayuda ¿qué vamos a hacer hoy? hacerte tal cosa llevemos los niños a dar una vuelta al lago yo sé que están haciendo ellos pero lo miran a uno como en esa unidad respetan este negocio porque he escuchado a los porteros que dicen ay si ellos dicen que hay unos diamantes de amo pero ellos no se ven haciendo eso porque no entienden no sé por qué estén pasando es la vida de ellos es la película de nosotros este vecino se los he mostrado en las juntas él es un jubilado exitoso de la era industrial él es diamante se lo juro tanto así que cuando compré la camioneta él parece un niño chiquito yo lo quiero mucho a la semana fue a ver la camioneta y a la semana estaba ahí lavando un Mercedes como yo paso trotando el juguetico que compré porque lo mismo hacemos con los aviones yo compro un avión él dice ay me voy a traer uno a Estados Unidos pero es un bacán y la diferencia entre él y yo cuando nos encontramos ahí somos más o menos 40 años y él me mira y me dice ¿en serio vos sos jubilado? y yo le digo pues ¿y quiénes son los únicos desparchados que estamos en esta unidad a esta hora? vea usted lo tiene que ver salir en su barquito a pescar a las 10 de la mañana y yo con ese helicóptero pasándole por el lado ¡buah! hoy pasó y me lleva a Pablo y a Celeste y yo me pregunto ¿dónde están esos que nos miran raro? él me ha dicho oíste aquí a mí no me gustaría esas reuniones de la junta porque esa gente no deja vivir uno no puede sembrar una mata porque el otro dice no cortala ¿sí o qué? nos dice eso y yo me pregunto ¿y dónde están todos esos amargados? con todo respeto pero es que a veces lo miran a uno como la vida es para vivirla muchachos tú puedes ser dueño de tu destino de tus mañanas y de tus tardes y aunque no creas y aunque no den un peso por ti la vida se va a encargar de mostrarte el camino hasta que un día te vas a sentar ahí te vas a sentir solo vas a sentir miedo pero al mismo tiempo vas a sentir algo que te empuja en la espalda que te dice ¡lánzate! y ese lánzate es esa meta grande que tú estás corriendo que sabes que no es sino que te lances por ella y la vas a sacar adelante la persona que es capaz de dar la vida por sus sueños jamás morinar en el intento deje el miedo y láncese a esa meta que usted cree que no es capaz en la caída vas a resolver y te vas a dar cuenta que puedes volar y te va a tocar aletear aletear es planes 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 seque las lágrimas deje chillar vaya de planes esta situación ni se la cuenta nadie nadie se la va a resolver el problema es suyo pero la solución la tiene en sus manos de planes de planes y responda por lo que tiene que responder yo lloraba porque yo a veces decía yo como voy a responder por todos estos rollos en los que me metí pero nadie tenía la culpa me tenía que salir y a mi equipo me tocaba siempre mostrarles buena actitud y abundancia y vamos para adelante y ellos iba y los motivaba pero callado con mis rollos y venía a estos eventos y me sentaba y a llorar callado a crecer y salía a construir desde mi futuro yo veía este futuro para mí yo le hablaba a la gente desde este futuro no desde mi realidad a ellos que les importa mi realidad pero hoy entiendo que la vida me puse en esa realidad porque tenía cosas grandes para mí agradezcale a la vida que le tiene retos y ojalá le duelan para que usted despierte y le demuestre a su familia que ahí está sentado el primer rico de su casa señores nos vemos en Diamante gracias chao chau 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 Gracias.